Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video acá conmigo. Quiero compartirles un nuevo video. Espero les guste. Siempre dejen su like y su comentario. No olviden siempre vernos. Nosotros estamos muy agradecidas con cada una de ustedes que siempre nos ven a través de una pantalla. Quise compartirles este video donde voy a preparar un chile. Voy a preparar chile pero así licuado. O sea, se cose primero, después se licúa. Se licúa, se licúa como quieran. La idea es que me entiendan. Entonces, hoy quise compartirles este video haciendo ese chile, ¿va? Espero y les guste. Y saluditos para todos. Tenemos rato de no subir videos porque no sé ni por qué. Pero tenemos rato de no subir videos. Entonces, hoy quise decirle a Marlene, voy a hacer ese video donde voy a preparar este chile. Entonces, yo lo voy a preparar y les voy a ir mostrando paso a paso. Entonces, quizás muchas personas lo hacen diferente o ya lo han hecho porque pues yo lo voy a hacer diferente porque uno lo cocen con mil tomates. Mil tomates se llaman unos verdes, unos así, unos chiquillos, verdesitos. Pero a mí no me gusta eso. Y entonces, mi mamá me dijo que se puede hacer solo aquí el puro chile. Entonces, yo hoy lo voy a hacer acá. También tengo unas... voy a poner mi teléfono. También tengo unas hojitas de orégano. No me gustan mucho los dos. Pero miren, este es orégano. Para echarlo. Esto hay que sufreírlo. Y la cebolla. Mi mamá me dijo que lo echara de una vez. Mi mamá dijo que lo echara de una vez cuando hiciera el chile. Pero yo he visto que lo sufrí. Pero no sé. Pero lo voy a hacer así como me dijo mi mamá. Voy a echar... el chile ya lo tengo lo que es costado. Acá. Acá está. Acá está, miren. Ahí está el chile lo que es ya cocido. No es mucho, es poquito. Pues, eh... No voy a hacer bastante. No, que nomás un poquillo. Voy a traer la licuña. Nomás un poquillo. Entonces, para poderles... Les quise compartir este video. Y, pues, aprovechando. Porque mi nena está durmiendo. Y... Entonces... Aprovechando, la verdad, porque... Ella está durmiendo. No molesta ahorita. Porque está dormidita. Ahora, si estuviera... Me hacía tantito, que pues... Vive... Vive el chiche. Y... Todos querían ver a mi nena. Querían conocerla. Y, pues, ya tuvieron la dicha. Y la oportunidad de conocerla. Ya se las mostré en un video. Donde está mi nena. Pues, le doy gracias a Dios. Porque ya... Que dos meses al lado de nosotros. La verdad que ella está creciendo muy rapidito. Me acuerdo verla chiquitita, chiquitita. Y, pues, ahora ya... Está bien grandota. Entonces... Le doy gracias a Dios. Porque ya mi nena... Está demasiado grandecita. Y muchos me estaban preguntando de qué. Una persona que me mandó un mensaje. Y otro... Vi otro comentario. Estaban... Preguntando de que qué le doy a la bebé. Yo no le doy... Porque está bien gordita. Entonces yo le doy pecho. Nomás. Su chichero. Una le llamo... Su leche materna. Yo le doy la leche materna. Nomás. Y ahí está mi nena. Voy a mostrarles cuando voy a estar sufriendo el comercio. Bueno, amigos. Ahí estoy sufriendo lo que es el orégano, miren. Ahí está mi nena. Ahí sí. Ahí está el orégano. Pero me cuesta enfocarme. Es porque como les digo estoy solita. Voy a poner pausa y luego continuamos. Bueno, amigos. Miren. Ya está licuado. Ahora lo voy a dejar caer. Con cuidado, ¿va? Porque pues... No quiero agarrar picante por la... Por la nena. Porque pues... Tengo que ir a agarrarla. Y el cuchillo sí pica demasiado. Se siente tan fuerte el olor. Pero fuertísimo. Y está re picante pica. Voy a echar un poquito de sal. Un poquitito. Voy a echar un poquito de agua. Y pues lo voy a echar en este bote. Miren. Este bote es de café. Ya está limpito. Ya lo lavé y todo. O sea, ya estaba limpio. Pero lo volví a lavar. Y pues ahora les voy a mostrar. Dónde está el chile. Pues miren. Así quedó. Así va quedando. Miren. Se me... Se me quemó unos concitos de cebolla. No, pero ahí está. Miren. La salsa verde. Y ahí está. Entonces. Ahora solo a esperar. Solo a esperar a que se termine de cocinar. Y pues. Para que ya esté preparado. Lo vamos a echar acá. Todo lo que hierva. Hierva. Y ya. Ya está hirviendo. Nomás hierva. Lo voy a echar en el trastecito. Y ya está hirviendo. Qué delicioso. Porque. Yo así. Así no lo había hecho. Lo que yo lo he hecho. Pero. Así picadito. Con cebolla y limón. Todo eso. Pero así la verdad. A ver si me quedo picando. Así la verdad. No lo había hecho. Ya se despertó mi nena. Amigos. Ya está llorando. Bueno. Está pujando. No está llorando. Es que ya está dormidita. Gracias a Dios. Ella me dejó hacer todo. Ya hice todo lo que un niño que hice. Ya había hecho. Creo que voy a poner pausa amigos. Luego continuamos ya cuando lo voy a echar al trastecito. Digo mis disculpas ahí. Me confundí. Yo empecé a darle vuelta. Lo estripe y cada vez salió muy carota. Y pues miren. Ya quedó así. Está picante amigos. Está rojo y que te picante. Esto quiere nomás una nadita. Y ya. Listo para comer. Entonces ahorita ya salió. Lo voy a echar en el trastecito. Para que ustedes vean. Bueno. Lo vamos a echar en el trastecito. Esta servidora me va a tocar que ponerle señas. Está muy picante. La verdad que sí. Está demasiado picante. Uy. Esto ya lo miren. Ya vamos a ir a ver. Voy mami. Espera. Es que me da miedo mancharme las manos. Por la. Por la. Por la nenita. Ya voy mi amorcito. Entonces me da miedo. Porque pues. Puedo. Tocar mucho picante. Voy a echar lo que se ve. Ya voy mi amor. Bueno. Bueno amigos. Voy a dejar este video por acá. Espero. Ay. No cabe la servidora. Espero y les guste. Quise compartirles esto. Y pues ahorita se meten a refri. Y ya delicioso. Así que saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima.